Hola, hoy vamos a ver cómo sacar la cuenta de correo de Microsoft y cambiarla por una cuenta local, quedando esta como administrador y entrar así a Windows con esta cuenta. Por supuesto, si tenés algún problema o alguna sugerencia, escribilo en comentarios y lo vemos. Suscribite al canal para hacer con tu PC y con Windows 10 todo lo que se te ocurra. Ahora vamos a tutorial. Para sacar la cuenta de correo de Microsoft, vamos a ir a Inicio, luego a Configuración, en Configuración a Cuentas, hacéis clic ahí. En Cuentas nos aparece directamente esta ventana, que como ves, acá tengo para iniciar Windows la cuenta de Microsoft. Puede ser esta o puede ser Hotmail. Acá tenés que ir a donde dice Iniciar sesión con una cuenta local en su lugar. Hacés clic ahí. Te va a aparecer esto, que te dice si estás seguro, que querés cambiar la cuenta local, etc. Hacés clic en Siguiente. Acá tenés que poner la contraseña con la cual entras a Windows normalmente. Y te aparece esta ventana. Directamente me apareció el nombre de usuario, pero si no te aparece, lo escribís. Por ejemplo, que no esté, lo escribís. Podés poner contraseña o lo dejas en blanco si querés entrar a Windows sin contraseña. Yo lo voy a dejar en blanco, así que voy a entrar a Windows sin contraseña. Pones Siguiente. Acá haces clic donde dice Cerrar sesión y acabar. Se va a cerrar la sesión entonces. Va a reiniciar nuevamente. Y acá, bueno, yo no puse contraseña, así que directamente hago clic. Pero si vos pusiste alguna contraseña, la escribís y entras de nuevo a Windows. Ahora voy a ir de nuevo a la cuenta para que veas cómo figura ahora. Vamos a ir de nuevo a configuración. Cuentas. Y ves que ahora entonces me figura como una cuenta local que está como administrador. La cuenta de Microsoft ya no está. De todas maneras, podés volver a poner la cuenta de Microsoft haciendo clic donde dice Iniciar sesión con una cuenta de Microsoft en su lugar. Voy a hacer clic. Lo que tenés que poner es la cuenta de correo de Microsoft. Después ponés Siguiente y vas a tener que poner la clave del correo de Microsoft. Eso es si vos querés volver a tener la cuenta de correo. Si no, seguís con una cuenta local. Bueno, eso es entonces para sacar la cuenta de correo de Microsoft y cambiarla por una cuenta local. Como siempre, si tenés algún problema o alguna sugerencia, escribilo en comentarios y veo cómo puedo ayudarte. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!